Bienvenidos a las noticias de hoy en YouTube. Esta vez, tenemos una noticia que ha dejado perplejos a muchos, y es que Estados Unidos ha derribado tres objetos no identificados sobre Alaska y Canadá. Según fuentes oficiales, el incidente ocurrió en la madrugada del pasado jueves, cuando la Fuerza Aérea de Estados Unidos detectó tres objetos voladores no identificados en el espacio aéreo de Alaska y Canadá. Inmediatamente, se activó un protocolo de seguridad para neutralizar la amenaza. El costo de la operación ha sido muy elevado, y según algunas fuentes, podría haber superado los 100 millones de dólares. El gobierno de Estados Unidos ha sido muy reservado en cuanto a detalles sobre el incidente, pero ha dejado claro que se trata de una medida necesaria para proteger la seguridad del país y sus ciudadanos. El derribo de estos objetos ha generado una gran polémica en las redes sociales, donde muchos se preguntan qué eran exactamente estos objetos y de dónde venían. Además, hay quienes critican el alto costo de la operación y cuestionan si realmente era necesaria. Sin embargo, lo que es indudable es que el incidente ha generado un gran interés a nivel mundial, y ha sido ampliamente cubierto por los medios de comunicación en todo el mundo. Ahora, solo queda esperar a que se den más detalles sobre lo sucedido y que se esclarezcan las incógnitas que rodean este misterioso incidente. Gracias por seguir nuestras noticias en YouTube. No olviden darle like, compartir y suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de las noticias más relevantes de hoy en día, entre otras noticias económicas en YouTube. Hoy les traemos una noticia importante sobre la inflación en los Estados Unidos. El índice clave de inflación, conocido como el Índice de Precios al Consumidor, IPC, aumentó inesperadamente en enero, lo que ha generado preocupaciones entre los expertos y los ciudadanos en general. Según los últimos datos del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, el IPC aumentó un 0,3% en enero, superando las expectativas de los economistas, que habían previsto un aumento del 0,2%. Este aumento se debe en gran parte al aumento de los precios de la gasolina, los alimentos y otros bienes esenciales durante el mes de enero. Este aumento de la inflación podría tener implicaciones significativas para la economía de los Estados Unidos, ya que puede llevar a un aumento en los costos de vida y una disminución del poder adquisitivo de los consumidores. Además, puede llevar a un aumento de los costos para las empresas, lo que podría reducir la inversión y el crecimiento económico en el futuro. Este aumento de la inflación también podría tener implicaciones para la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que podría optar por aumentar las tasas de interés para controlar la inflación. Esto podría tener un impacto en los mercados financieros y en la economía global en general. En resumen, este aumento inesperado en el IPC es una noticia importante para la economía de los Estados Unidos y para los ciudadanos en general. Seguiremos atentamente los desarrollos en los próximos meses y les mantendremos informados con actualizaciones regulares en nuestro canal de noticias económicas en YouTube. Gracias por ver nuestro video y no olvides suscribirte para recibir más noticias económicas importantes. Entre otras noticias, les tenemos informes importantes de última hora. El Pentágono está investigando una filtración masiva de correos electrónicos internos que ha ocurrido sin su conocimiento durante dos semanas. Según informes, se estima que alrededor de 150.000 correos electrónicos internos han sido filtrados sin autorización y los funcionarios del Pentágono están preocupados por la posible divulgación de información clasificada. El Pentágono ha confirmado que está llevando a cabo una investigación completa para determinar cómo ocurrió la filtración y quiénes son los responsables. Los funcionarios también han declarado que están tomando medidas inmediatas para garantizar la seguridad de la información clasificada y para prevenir futuras filtraciones. Se espera que esta investigación tenga un impacto significativo en la seguridad nacional de Estados Unidos. Los expertos en seguridad cibernética han advertido que la filtración podría tener graves consecuencias y que los responsables deben ser identificados y responsabilizados. Esta noticia ha causado gran preocupación en todo el país y ha generado un gran interés en las redes sociales. Los usuarios de Twitter, Facebook e Instagram han compartido sus preocupaciones y opiniones sobre la filtración y han instado al Pentágono a tomar medidas inmediatas para proteger la información clasificada. En resumen, el Pentágono está investigando una filtración masiva de correos electrónicos internos y está tomando medidas para garantizar la seguridad de la información clasificada. Este incidente ha causado gran preocupación en todo el país y ha generado un gran interés en las redes sociales. Manténganse informados para obtener actualizaciones sobre esta importante noticia. A todos. Hoy nos enfocamos en la relación entre Ecuador y Estados Unidos y cómo ha evolucionado en los últimos años. En los últimos tiempos, Ecuador ha demostrado un compromiso creciente con Estados Unidos. Esto se ha manifestado en una serie de iniciativas y acuerdos en áreas como el comercio, la seguridad y la defensa. En 2019, los líderes de ambos países se reunieron en Washington DC para discutir temas importantes como el comercio y la lucha contra el narcotráfico. Desde entonces, la relación entre ambos países ha seguido fortaleciéndose. Recientemente, Ecuador ha firmado un acuerdo con Estados Unidos para permitir el acceso de los aviones militares estadounidenses a los aeropuertos ecuatorianos para realizar operaciones de narcotráfico. Este acuerdo ha sido muy bien recibido por los Estados Unidos y se espera que ayude a fortalecer la lucha contra el tráfico de drogas. Además, el gobierno ecuatoriano ha expresado su interés en fortalecer la relación con los Estados Unidos en áreas como el comercio y la inversión. Recientemente, el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo visitó Washington DC y se reunió con altos funcionarios estadounidenses para discutir formas de fortalecer la relación. Este acercamiento entre Ecuador y Estados Unidos ha generado interés y debate en la región. Algunos observadores han expresado su preocupación de que Ecuador pueda estar perdiendo su independencia política, mientras que otros ven la relación como una oportunidad para mejorar la economía y la seguridad del país. En resumen, Ecuador ha demostrado un compromiso creciente con Estados Unidos en áreas como el comercio, la seguridad y la defensa. La relación entre ambos países se ha fortalecido en los últimos años, y se espera que continúe evolucionando en el futuro. En la nuestra última noticia mis amigos. Muy buenas tardes a todos. Hoy les traemos una noticia curiosa sobre la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. ¿Sabían que la vicepresidenta es una gran fanática de los diagramas de Ben? En una reciente entrevista, Kamala Harris habló sobre su amor por los diagramas de Ben y cómo los ha utilizado en su carrera política para visualizar y resolver problemas complejos. Según Harris, los diagramas de Ben son una herramienta útil para encontrar soluciones creativas y pensar de manera estratégica. Los diagramas de Ben son un tipo de diagrama utilizado en la lógica y la teoría de conjuntos para representar las relaciones entre conjuntos. Consisten en dos o más círculos que se superponen, y muestran las similitudes y las diferencias entre los conjuntos. Harris ha utilizado los diagramas de Ben en varias ocasiones durante su carrera política. Por ejemplo, en 2019, cuando era fiscal general de California, utilizó un diagrama de Ben para ilustrar la superposición entre la pobreza, la delincuencia y la falta de vivienda en Los Ángeles. El amor de Kamala Harris por los diagramas de Ben ha generado mucho interés en las redes sociales y ha llevado a algunas personas a crear sus propias versiones de los diagramas de Ben de la vicepresidenta. En resumen, Kamala Harris es una gran fanática de los diagramas de Ben y los ha utilizado en su carrera política para visualizar y resolver problemas complejos. Su amor por los diagramas de Ben ha generado interés en las redes sociales y ha llevado a algunas personas a crear sus propias versiones de los diagramas de Ben de la vicepresidenta. ¿Y ustedes qué opinan? Déjenos saber qué opinan en la caja de comentarios y si les gustan las noticias de lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo.